Diego Sánchez de la Cruz, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Diego, ¿qué te ha parecido, valorame la comparecencia de Pablo Hernández de Cos? Bueno, nada que no supiéramos o que no intuyéramos, pero, bueno, pues supongo que al gobierno le habrá incomodado mucho, pero claro, oiga, el Banco de España tiene el mejor servicio de estudios, o uno de los mejores de este país, y desde luego nadie podrá decir que don Pablo Hernández de Cos es un incendiario político, y mucho menos que es un novato en estas cuestiones, o que es un amateur. Buenas noches, ¿qué tal? No recuperaríamos hasta la segunda mitad de 2023, sino que algunos hasta pecamos de optimistas. En 2020 dijimos que no habría una recuperación en nube ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues esto es una constatación más de que el gobierno vive en una realidad paralela, obviamente el gobierno conoce estas valoraciones y estos informes, obviamente tiene acceso a los estudios que se han publicado por parte de organismos independientes, que son organismos multilaterales desde hace tiempo, pero sigue instalado en su particular mundo de fantasía, en el cual pues nada de esto está sucediendo. Entonces, la primera condición para solucionar un problema es reconocer que si es un problema, y la segunda es tomártelo en serio. Entonces, de momento aún ni siquiera hemos reconocido el problema. Esto me recuerda, único a lo que sucedió en 2007, 2008, 2009, 2010, claro, cuando hubo reacción en 2010, ya llevamos cuatro años de actividad económica a menos. Y esto es parecido, fíjate, 2020, 2021, 2022, 2023, es que hasta 2024 no vamos a recuperar los niveles de PIB de antes de la pandemia. El mercado de trabajo da claramente señales de enfriamiento y era lo único que estaba funcionando razonablemente bien. Y la respuesta al gobierno es subir 54 veces los impuestos desde que Sánchez es presidente. Está claro. Diego, valorame muy rápidamente esa propuesta que ha hecho FEDEA para compatibilizar la justicia social, que poco me gusta este término. La justicia es justicia, no es social y no social. Al igual que la democracia no es orgánica, ni es popular, ni las repúblicas son populares. Pero bueno, compatibilizar justicia con nuestros mayores que han trabajado durante casi medio siglo y lo merecen con las matemáticas. Como yo repito muchas veces, no es ideología, estúpidos, disculpen el término, pero es genérico y además la frase es clásica, no es ideología, son matemáticas. ¿Qué te parece que las más altas, que están en torno a los 3.000 euros mensuales aproximadamente, suban solo un 2,5 y sean las más bajas las que, si lleguen a ese cálculo, o a ese tope que ha propuesto el gobierno de un 8,5%? Lo que me parece es que FEDEA entra en la trampa de dar por bueno que hay que subir las pensiones con el IPC y entonces encontrar una manera más sostenible de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, si las tenemos que subir con el IPC, pues entonces hagámoslo de esa manera mejor que con la que plantea el gobierno. Eso está claro, pero aquí hay un problema de fondo. ¿Qué come la caja de las pensiones? ¿Come IPC o come cotizaciones sociales que luego sirven para financiar las pensiones? Come cotizaciones sociales. Entonces, la caja de las pensiones, que está con déficit desde hace muchos años, si sigue aumentando sus gastos y no equilibra sus ingresos, pues obviamente está más debilitada, no está mejor. Entonces, como de lo que se alimenta el sistema y con lo que se financia las pensiones son cotizaciones, la mirada tiene que estar en cuántos ingresos tiene el sistema de pensiones y cómo de generosas pueden ser las pensiones pensando en los ingresos presentes y, por cierto, los futuros. Porque, obviamente, si tenemos una población cada vez más envejecida y hay menos trabajadores cotizando, pues las pensiones no pueden subir hasta el infinito. Está claro. Diego Sánchez de la Cruz, pues muchísimas gracias por tu análisis y te envío un abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo. Muchas gracias.